En España y en Europa se vive con mucha atención el principio de la campaña electoral de México. Los tres candidatos, Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez, han querido arrancar con fuerza. Quedan tres meses de campaña larga, complicada y hasta peligrosa. Se ve con preocupación en Europa el tema fundamental de la seguridad. Los 180.000 muertos suenan en las cabezas de muchos y llegan a los periódicos, las radios, las televisiones europeas. Es una cifra macabra y terrible porque lo cierto es que es alarmante, tanto que será prioridad arreglarlo en la próxima administración. También en Europa se me preguntan cómo serán las relaciones entre la próxima presidenta o presidente con el viejo continente. Porque durante la actual administración ha habido momentos que se torció especialmente con España. También se ha visto con interés la musculatura que han sacado los tres candidatos llenando los mítines en los primeros días de campaña electoral. Para SDP Noticias, Alberto Peláez.